Señoras, señores, estamos en horario, autorizó la jueza, ya movió Guaireña y va saliendo desde el fondo el conjunto del interior del país. La pelota será enviada, alta arriba. Balón largo. Gol de Guaireña, con esa bomba que tiene la pierna derecha. Milagros, Miranda. La pelota será enviada arriba, alta, por Ariane. Insiste Guaireña. Acuarique se había salvado varias veces ya en el partido. Aquí la pelota le queda nuevamente. Atención a Guaireña. El remate a puerta, suelta el remate de la arquera. Y aquí aparece el segundo. Gol de Guaireña. Apareció su goleadora, Tamay. Insiste va Tamay. Tamay con la pelota. Sigue Tamay el disparo. Gol. 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 De Guaireña, María Luján. ¡Qué golazo! La pelota será impulsada arriba. Atención. La salida otra vez para Guaireña. Esto ya se cumplió en el tiempo. Sí, ya pasaron cuatro minutos. Y ya la jueza dice que no hay tiempo para más. Triunfo claro de Guaireña. Tres a cero sobre Tacuarí. Claudio Blanco. Tres a cero.